Y claro, cuando la escalada es olímpica en 2016, aunque yo soy entrenador personal de Alberto, para mí pienso, ojalá en mi vida pudiera ni que fuera a asistir, ni que sea como espectador, a unos juegos olímpicos en la que mi deporte de ahora, que es la escalada, estuviera presente, ¿no? Bienvenido a Rock and Joy, donde disfrutas de la escalada más allá del deporte. Rock and Joy, tu podcast de escalada, en el que hablamos de cómo sacarle más partido a tu actividad favorita, para todos los amantes del mundo vertical. Este podcast forma parte de un proyecto mucho más grande, rockandjoy.com, en el que puedes encontrar formaciones de escalada, guiajes, entrenamientos, coaching mental y mucho más. rockandjoy.com, todos los viernes, desde primera hora, contigo Migue Sancho. Muy buenas, te doy la bienvenida un viernes más, una semana más, a Rock and Joy, tu pie de gato favorito recién recauchutado, tu podcast de escalada. El episodio de hoy está patrocinado por Petzel, sí, Petzel, los líderes en innovación y desarrollo de material de seguridad para tu escalada. Tu amigo invisible, que está trabajando contigo en todo momento para que tú ni te acuerdes de que está ahí, para que disfrutes de la escalada de la forma más sencilla y segura. En su fábrica de ensamblaje en Francia, someten a un testeo exhaustivo a todas las piezas, muy por encima de lo requerido por la normativa. ¿Por qué? Sencillo, porque tu vida depende de ella. El lema es simple, excelencia y cero defectos. Seguro que cuando coges una cinta spray o un grigri no te imaginas que hay una persona detrás y no una máquina. Pues es nuestro orgullo poder decir que sí, hay una persona y es más, una firma trazable detrás de cada producto final. Una gran responsabilidad, un amigo invisible cuidando de ti. Hoy continúo con la segunda parte de la entrevista a David Maciá. En este caso, nos centramos en la actualidad, el camino olímpico con Alberto Ginés y el día a día de la competición en España con sus luces y sus sombras. ¿Quieres saber qué hizo Alberto para llegar a Tokio 2022? Pues dale volumen a tus auriculares y disfruta de lo que David nos trae. Volviendo un poquito atrás en el tiempo, estamos hablando de esa temporada en la que estabas de entrenador personal con Ramón, Edu, con esta serie de personas que venían a esos rocódromos que estabais montando con tu hermano. Y en aquel entonces la escalada de roca y de competición iban un poquito de la mano, ¿no? Y tú has vivido la transformación que ha tenido esto, ¿no? La divergencia que han ido teniendo estas dos disciplinas. ¿Cómo se ha ido adaptando el entrenamiento a las nuevas tendencias de la competición? Bueno, a ver, digamos que en un inicio, pues eso, en los años 91, 92, 93, el diseño de las rutas, las presas que se utilizaban en competición, eran muy parecidas a las que teníamos escalando en roca. Entonces, digamos que un escalador muy fuerte escalando en roca, a vista, podría tener muchos números para hacerlo muy bien en competición. Y eso se fue con el tiempo, yo creo que hubo un impacto ya muy importante, un paso con François Legrin, François Lombard, pero sobre todo con Legrin, en la que ya los setters, las setas empezaron a ver, hombre, como no lo compliquemos un poquito más, esta gente sube por todos lados, como hagamos izquierda-derecha. Y a partir de ahí, las presas también empezaron a evolucionar en este sentido. Decir, hombre, pues vamos a hacer presas cada vez que sean más específicas de la competición, no parecidas a las de roca. Y eso nos lleva en el tiempo a la situación actual, en la que muchas veces no se aparece nada a lo que se hace en competición con lo que hay en roca. Por tanto, no es un proceso, yo creo, que ni añada ni saque valor a la competición, sino que simplemente son procesos diferentes. Y al final, el entrenamiento es lo que hace es adaptarse a la roca y adaptarse a la competición. Y es cierto que en la actualidad está muy diferenciado, porque claro, esas coordinaciones en bloque no tienen nada que ver, nunca las harás, muy pocas de ellas las harás en albarracín. O esas dobles texturas que hay en la dificultad, pues tampoco no vas a encontrar presas de plástico en las que no te puedas pillar porque hay ahí. Pero ya empezamos a jugar con conceptos tácticos, lo cual yo creo que enriquece mucho. Y el entrenamiento lo que hace es adaptarse a esta realidad. Y según avanza la competición, pues también tiene que avanzar el entrenamiento para intentar conseguir sus resultados en competición y arrastrar con ello todo lo que parezca. En mi caso en concreto, ¿cómo lo hemos hecho? Pues escalando, planteando situaciones lo más parecidas posibles ya dentro de los rocódromos, tanto en el boulder como en la dificultad, como en su momento también en la velocidad, pues que se parezcan a la competición con el mismo concepto un poco que he tenido de siempre. El de que sea transferible aquello que entrenas al hecho real de competir o de escalar. Entonces, ¿la grande diferencia entre un entrenamiento para escalar en roca y un entrenamiento para competir? ¿Cuál sería? Bueno, bajo mi punto de vista, para escalar en roca hay que salir mucho en roca. Hay que establecer una buena táctica, bien sea si te dedicas a trabajar vías y buscar tu máximo rado o si te dedicas a escalar a vista. Y eso para mí es lo mejor. De otra manera, si no puedes salir en roca todos los días y necesitas un plafón, pues yo creo que hay que montar las travesías determinadas, que se parezcan a las vías o a tus proyectos que quieras hacer, con aquel tipo de empresa que se parezca para que un poco nos entendamos con lo que te estoy diciendo. Digamos que lo puedes orientar mucho más porque tu proyecto a vista o trabajado pues es muy... y tampoco no se va a mover en el tiempo, ahí va a quedar. Y en cambio, pues en competición sería adaptar a la modalidad que tú tienes que entrenar, si es bloque, si es velocidad, si es dificultad. Y dentro de eso incluso adaptamos si vamos a Chamonix y equipa Christian Binghamer o Alberto Nerro, ya sabemos cómo equipan estos dos. Pues vamos a entrenar con estas características que tiene cuando nos encontramos estas personas que sabemos que ponen lo más pequeño y lo más tenso posible. Pues así, así es como lo vamos haciendo. O sea, tú tienes ya una lista de criterios según quién sea el russeter de la competición en concreto. Evidentemente, por supuesto, porque te das cuenta con el tiempo. Hay que también... también tengo que decir que aunque esté de seleccionado del año 2019, mucho antes he ido a muchísimas competiciones, tanto en la época de Ramón, de Edu y del mismo Alberto. Y te das cuenta que al final los competidores de Ramón son los equipadores de ahora. Te das cuenta que como tenían una tendencia de competidor equips, pues equipan de una manera también muy parecida a como escalaban, que también introducen nuevas cosas también ellos y ellas. Pero al final, si te va a equipar uno, ya sabes lo que te vas a encontrar. Por tanto, se lo vamos a entrenar. Igual que si vas en Roca Arrodillar, sabes que tendrás que entrenar de una determinada manera, buscándonos las rodillas o buscando lo que sean las pinzas, lo que sea. Tienes lo mismo. Fantástico. Bueno, hemos hablado un poquito de los Juegos Olímpicos. ¿Qué significan estos Juegos para ti? Porque entiendo que estaban en tu vida antes de que llegara el 2021. Yo descubrí los Juegos Olímpicos en 1976, cuando tenía 10 años. Me parecieron fascinantes. Me acuerdo que Nadia Comaneci en esos Juegos me dejó absolutamente prendado. Entonces, Nadia Comaneci fue una de las primeras gimnastas, creo que la primera que tuvo 10, 10, 10 en todo lo que hacía. Entonces, me di cuenta enseguida de que el hecho competitivo de grandes retos para mí iba a ser una cosa muy importante. Me acuerdo que por aquella época yo me empezaba a plantear salir a correr con 7, 8, 9 años por la calle con un chándal que nadie sabía lo que era. Y entonces me hacía ahí mis cosas. Me leí un libro de Bruce Lee también, que me impactó mucho, del señor de las artes marciales. Pero bueno, me di cuenta que los grandes retos suponían algo muy importante en mi vida. Entonces ya seguí Montreal, seguí Moscú 80, Los Ángeles 84, y fui siguiendo los Juegos Olímpicos. Y al final, claro, para mí el hecho del olimpismo me emociona muchísimo. No soy incapaz de ver unos Juegos Olímpicos sin en algún momento soltar la lagrimilla. También será que soy flojo de... Pero es un hecho que me impacta. Me impacta mucho ver a aquel gimnasta que se cae y aún sabiendo que acaba de perder el oro, con aquella entereza se levanta, se vuelve a coger la barra, acaba su ejercicio, saluda a los jueces. Eso no sé, me llena. O aquel maratoniano que llega a la meta arrastrándose, que dice, es que no, pero tengo que acabar. No sé, son cosas que me impactan. Y claro, cuando la escalada es olímpica en 2016, aunque yo soy entrenador personal de Alberto, para mí pienso, ojalá en mi vida pudiera ni que fuera a asistir, ni que sea como espectador a unos Juegos Olímpicos en los que mi deporte de ahora, que es la escalada, estuviera presente. Y bueno, con el tiempo te das cuenta de que Alberto podía tener opciones, aunque es una luz que en principio solo vislumbro yo y con el tiempo voy convenciendo al entorno, diciendo, esto es posible, pero bueno, pues ahí estamos. Y cuando entro en la Federación Española, digo, es posible, creo que podemos utilizar los recursos que tengáis para ello. Yo creo que si nos coordinamos bien, igual lo podemos hasta conseguir. El hecho de competir en los Juegos, clasificarnos sería. O sea, que tú llevabas de entrenador de Alberto tres añitos cuando surge la noticia de que la escalada es olímpica y ya en 2016 dices, oye, ¿qué puedo hacer o qué podemos hacer? Porque supongo que sería una decisión conjunta para poder estar ahí, ¿no? Sí, conjunta sobre todo, 2016 no, pero 2017 y sobre todo 2018, cuando Alberto pasa a una final de la Copa del Mundo narco absoluta, ahí digo, esto va en serio, habrá que planteárselo en serio, en serio, sobre todo para París 2024, pero sin renunciar a Tokio, porque creo que vamos en serio y la familia estuvo conmigo. Pero también tengo que decir en la familia que mi mujer, con todo lo que lleva, y mi mujer y mi familia también estuvo conmigo porque ha sido un proceso muy duro para mi familia, el hecho de clasificarnos para los Juegos Olímpicos con todas las renuncias a nivel familiar que yo he tenido que hacer y que Nuria, mi mujer, ha tenido que consentir también, decir, hombre, te voy a ayudar. Ha sido un proceso duro, pero factible, real, y yo creo que al final, bueno, pues nos ha llevado a buen puerto, ¿no? Pero sí, 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 así fue. Bueno, y en este momento en el que decidís que es posible y que queréis apostar por eso, entiendo que Alberto no sabía subir un muro de velocidad nunca. No. Y no competía en bloque, ¿no? Exacto, exacto. Digamos que la herencia de Alberto siempre era la cuerda, sus mesas de agosto en rodillar, sus salidas con sus amigos que aún se repiten cuando puede, pues a Cuenca, para aquí, para allá, y entonces, claro, convencer al entorno de Alberto que Alberto podía ser un buen competidor en bloque fue difícil, pero lo fuimos consiguiendo porque conseguimos buenos resultados en juveniles. Ya se vio que Alberto quedaba bien en competiciones, que quedó incluso campeón de Europa o de la Copa de Europa varias veces en las categorías juveniles. Por tanto, eso fue consolidándose con el tiempo, ¿no? Pero siempre existe aquella, no reticencia, pero aquel un poco de discurso de que no, es que el bloque no es lo suyo y tal, tal. Y evidentemente en los Cucos Olímpicos dimos un paso atrás porque encontramos un buen método de entrenar a velocidad. Creo que dimos con una buena manera de poderla preparar. Planteamos una buena estrategia táctica desde enero cuando decidimos dejar el bloque a mínimos y traspasar ese entrenamiento a la modalidad de velocidad. Y entonces, también esa decisión fue bastante difícil de entender, ¿no? Porque, claro, es que con... O sea, ¿qué experiencia tiene Alberto como velocista? Cero. Pero bueno, lo metimos dentro de la unidad de velocistas españoles en las cuales había técnicos a nombrar especialmente Eric Noya y Isaac Estevez que ayudaron mucho en la técnica del movimiento en la vía. Entonces ellos se dedicaban a decir tú pule el movimiento y hazlo de esta manera. Yo me dedicaba a decir vamos a intentar abordar la táctica de esta manera y abordar el planteamiento de la planificación alternando volumen y densidad desde esta otra. Hicimos 12 fines de semana seguidos en Pamplona. Teníamos que subir a Pamplona desde Barcelona porque no teníamos muro. Pero bueno, eso un poco fue el tema y ahí, bueno, se llegamos a Tokio y ya está. Sí, me contaba el otro día que tenía un poco la sensación de ir remando a contracorriente desde el hecho de tomar la decisión. Sí, sí, porque la verdad es que desde algunos medios a algunas personas incluso llegaron a publicar de que no habría escaladores ni escaladoras en Tokio. Eso nos dolió bastante. Tampoco no hicimos eso por despecho porque teníamos claro nuestro camino. Pero bueno, yo siempre digo que a veces nos bastaría con que algunas personas con que los ánimos fueran neutros que no fueran ni positivos ni lo vais a hacer que lo vais a reventar ni no va a haber competidores en Tokio. Simplemente que no dijera nada eso ya nos ayudaría. Pero a veces tenemos la sensación de que cuando tomamos una decisión como no se entiende mucho desde el exterior pues se ve como algo negativo como si no tuviéramos ni idea. De hecho, una anécdota muy importante. Estábamos en Briansong compitiendo antes de ir a Tokio y por megafonía recuerdo perfectamente el speaker diciendo qué hacen aquí estos dos cuando todo el mundo está allí ya entrenando y está preparándose para los Juegos Olímpicos con sus chalecos de hielo con sus competiciones que ya no iban a competir sino con sus descansos. Y estos están aquí que parece que no sepan ni lo que están haciendo. Hombre, bueno, cada uno digamos que tiene su sistema. También nos clasificamos así compitiendo 42 competiciones al año y es nuestra manera de hacerlo. Entonces, bueno, es criticable, vale, pero es nuestro camino y hasta el momento yo creo que lo hemos hecho medianamente bien, la verdad. Bueno, a la vista están los resultados y espero que se sigan repitiendo. Bueno, en cuanto a los resultados también te tengo que decir que también los hemos encontrado que nos ha dicho es que ha sido una carambola lo de Tokio. Eso fue una suerte que tuvisteis porque, claro, porque el otro se cayó, porque tal, tal, tal. A mí me cuesta entender que un partido en la Champions aunque sea en el minuto 91 cuando se mete un gol o se meten dos goles en los últimos cinco minutos no sea válido. No, no, eso es una carambola, tal. O que, por ejemplo, un tenista juegue al fallo del otro diciendo mi punto fuerte es hacer que se cancha al contrario o que psicológicamente cada vez que le contesto un punto acaba fallando. Entonces yo siempre contesto lo mismo. Creo que nuestro planteamiento en Tokio fue excelente de verdad, el planteamiento táctico. Creo que apostar a la velocidad al final nos dio resultado. Apostar a correr menos o más lento de lo que podíamos también porque nos hacían no fallar y al final yo creo que no se puede penalizar a un deportista que es el que no falla, sino al final creo que es una táctica tan válida como otra. Pero eso es mi opinión personal. Por tanto, también es relativo al resultado y también nos hemos encontrado gente que nos ha dicho la suerte de vuestra vida. Pues bueno, tuvimos la suerte de nuestra vida cuando nos clasificamos en Toulouse. Tuvimos la suerte de nuestra vida cuando pasamos a la final en los Juegos Olímpicos y la suerte de nuestra vida cuando hemos ganado en los Juegos Olímpicos. Pero bueno, seguiremos tirando con la suerte de nuestra vida pero nosotros haremos nuestro camino. Esto lo tenemos claro. ¡Ey! ¿Aún no conoces Climbskin? Sus productos son uno de mis grandes aliados para la escalada. Un kit que no puede faltar en mi mochila. Porque si dedico tiempo y esfuerzo en prepararme, en entrenar, comer bien y descansar mejor para ir a darlo todo en los proyectos, lo último que quiero es que la piel suponga un freno en mi escalada. Y es ahí donde entra Climbskin. Tienen un non-stop kit welcome pack super fanático con crema regeneradora para la piel, gel de silicio orgánico para descargar la musculatura, el increíble esparadrapo que es lo mejor que he probado jamás, en serio, con un cortaúñas preciso, una lija de madera y un fingercillo. Y todo esto envuelto en un neceser resistente super chulo que siempre tengo en la mochila. Una pasada para llevar contigo a todas partes que tienen de oferta en la web y que además por ser oyente de Rock'n'Joy te puede llevar aún más barato introduciendo el código JOY J-O-Y en mayúscula en el checkout de su web. No te olvides Climbskin.com Climbs de Escalada y Skin de Piel tujuntito.com y el código JOY en mayúscula. También para tener la suerte de tu vida tienes que estar ahí, tienes que haberte preparado, tienes que hacer las cosas bien. Bueno, eso ya es subjetivo, digamos que cada persona crea lo que crea y nosotros seguiremos haciendo lo que creamos que debemos hacer como todo el mundo al final como todos hacemos. Bueno, David, en lo personal después de seguir el olimpismo desde el 76 cómo viviste estar allí y estar en esa final. Bueno, para mí y para el mismo para Alberto era tan grande haber conseguido estar en los Juegos Olímpicos, además en unos Juegos que se retrasaron un año que no sabían hasta el último momento si se iban a hacer. Es la competición, coincidimos con Alberto, es que es la competición en que menos nervios hemos estado porque el sueño fue tan grande y estar en la Villa Olímpica cuando Alberto se levantaba, hay que recordar que llegamos a Japón el día 29, competíamos el 3, el día 29 había entrenamientos oficiales que nos perdimos pero para el COE fue imposible llevarnos antes, tuvimos una datación del jet lag de solo 5 días y como ya habíamos bajado a Japón en varias ocasiones, creo que era la tercera vez que íbamos, ya sabíamos cómo entonces tocaba cuando se desperta a las dos hacerle dormir intentando tomar melatonina que es un compuesto natural que ayuda a coger el sueño, que durmiera Alberto hasta las 10, hice mucho como de niñera diciendo, bueno, sabemos que Alberto se tiene que adaptar, Alberto deja el móvil, ahora te toca dormir, Alberto, fuerza de dormir hasta las 10 de la mañana porque así vamos a competir por la tarde y vas a estar mejor, tal, 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 y eso nos ayudó bastante pero bueno, cuando Alberto se ponía un poco así medio, medio, es que qué hacemos y decía, mira, salíamos al balcón, veíamos a los mardonianos correr ahí por la mañana y decían, ves a esa gente, a la gente de la NBA, mira, mira dónde estamos Alberto y no perdamos la perspectiva, estamos en los Juegos Olímpicos y aunque seamos quién somos, oye, solo el hecho de estar aquí y eso fue un común denominador en cada día que nos levantamos allí y decíamos, madre mía, esto es increíble estar aquí. Hubo un muy buen feeling también con Nuria Carricero que fue el asfiso que bajó con nosotros a Tokio que también hizo muy bien su trabajo y digamos que formamos un buen equipo y que lo vivimos con mucha pasión. Entonces, creo que yo también supe transmitir esa pasión que llevaba anterior a los Juegos cuando entrábamos al comedor, cuando, en fin, fue una experiencia única. Entonces, nada, nos acompañó esa manera de hacer que nos hizo estar poco nerviosos. En la zona de aislamiento recuerdo muchos nervios, muy mal ambiente por parte de los competidores y las competidoras como con mucha tensión. Entiendo a Alex Megos cuando hablaba con él hace una semana y me decía es que eso como competidor fue muy duro porque había mucha tensión, no es escalar, claro, al final lo entiendo, pero nosotros íbamos allí diciendo esto es un premio y al hecho de estar aquí y si conseguimos pasar a la final ya será la bomba. Por tanto, bueno, creo que el planteamiento táctico de esta manera fue bastante diferente, menos presionante que el otro. Qué bueno. Yo entrevisté a Alberto Ginés hace dos años y pico justo cuando se había clasificado pero no lo he conseguido pillar después de las Olimpiadas así que... Bueno, está muy ocupado ahora. Decirle que oye que cuando se quiera pasar por aquí también a contarnos cómo lo vivió él pues estaría fantástico. ¿Y cómo lleváis la planificación de cara a París 2024? Que era el objetivo en principio. Sí, insisto, el objetivo era un plan a ocho años pero sin renunciar a la primera parada que era Tokio, ¿no? Entonces, pues bueno, la planificación, digamos que la realidad cambió bastante. Por ejemplo, una cosa que a través de la Federación Española podíamos utilizar que era el recurso de irnos a entrenar fuera, ahora, aunque tengamos recursos que los recursos de la Federación también son los que son, ya no es lo mismo porque ahora aunque te vaya a entrar a Innsbruck te das cuenta que los equipos entran a la puerta cerrada, si tienes que entrenar con ellos te hacen un poco un favor, yo creo en referencia un poco al oro olímpico de Alberto, decir, bueno, como sois vosotros, pero las selecciones están primero teniendo su propia instalación, gestionándola a ellos a puerta cerrada porque al final si toca entrenar a las cuatro de la mañana no tienes que lidiar con nadie más porque tampoco así no enseñas tus cartas y yo creo que eso nos está perjudicando porque nosotros no tenemos nuestra propia instalación es verdad que tendremos una pequeña instalación a partir de septiembre o octubre por fin podemos colocar en la carta de San Cugat que es donde estamos haciendo como un poquito la unidad de entrenamiento olímpico para preparar los Juegos Olímpicos de París y también los que ya vienen también después de Los Ángeles pero nos falta instalación y un lugar que podamos gestionar nosotros eso es básico el resto pues llegamos a una planificación general que hacemos allí donde podemos en colaboración con Sharma en colaboración con otros centros como pueden ser Indoor Wall si llegamos allí podemos entrar y no pagar ni que sea entrada o en colaboración con otros centros como Sputnik de Madrid que nos ayuda en todo lo que pueden si nos montan algún simulacro todo el mundo nos ayuda es verdad y agradecemos mucho la ayuda pero al final sí que es verdad que necesitamos nuestra propia instalación para poder tener el centro de operaciones nuestro o sea que después del oro tenés incluso más dificultades que antes bueno primero no hay que no hay que menospreciar el gran esfuerzo que está haciendo la Federación Española el Conchoco Superior de Deportes el Centro de Alto Rendimiento de San Cugat para conseguirlo pero hay mucha burocracia mucho mucho papeleo por el medio somos un país en que no es fácil conseguir estas cosas entonces todos lo vemos claro todos estamos aunando esfuerzos pero cuesta cuesta tener una instalación cuesta y aunque aunque sea el oro claro las cosas no se mueven tan fácilmente no nos lloven los recursos del cielo y no olvidemos donde estamos salimos de una pandemia salimos de una estamos en una guerra que nos está remando mucho los recursos y tenemos también todos tenemos también nosotros y el Consejo y el CAR y la Federación Española FEDME nuestras limitaciones entonces no somos Estados Unidos ni somos Japón somos España entonces bueno pues en lo que podemos pues ahí estamos y ya está lento pero bueno a buen paso tenéis buenas perspectivas para la clasificación lo intentaremos pero sobre todo depende de que tengamos una instalación a 1 de enero de 2023 el año clave es 2023 si no tenemos nuestra propia instalación va a ser muy complicado pero esperemos tener algún sitio donde empezar poder entrenar a diseñar esos planes y durante esos 4 meses de enero a abril aunque sea la última fase de la planificación poder hacer una apuesta a punto rápida para intentar la clasificación el año que viene saliendo un poco del panorama de los juegos y volviendo a lo que es la competición en un sentido más amplio me gustaría saber tu opinión con respecto a este cambio generacional que ha habido hemos salido de Ramón de Pachi que estaban los últimos pero bueno hemos mencionado unos cuantos que estaban mucho antes también en el ámbito femenino y ahora en un país en el que somos cuna de este deporte y hay una gran cantidad de escaladoras y escaladores que destacan muchísimo en la roca vemos que en las competiciones internacionales salvando Alberto pues hay un un pequeño vacío ¿por qué lo ves así? o sea no sé si lo ves así pero ¿por qué es esto? bueno primero tengo que decir que aunque aunque sí que es verdad que estoy contigo en que haya ese pequeño vacío me gustaría nombrar por decir algo nombres tenemos gente que nos viene detrás tenemos un Eric Noya que es subcampeón del mundo de velocidad lo conseguimos el año pasado me gustaría lanzar o sea un poco romper una lanza a favor de la velocidad que es la la modalidad olvidada históricamente en España por la que no se ha puesto prácticamente nada desde 2016 en que era una modalidad que formaba parte de la trimodalidad olímpica y creo que ahí después de Eric tenemos María María Laborda tenemos ahora a Leslie tenemos a Carla Martínez tenemos escaladoras y tenemos técnicos que empiezan a preguntarse que eso es una modalidad por tanto ahí tenemos nombres María Laborda es tercera de Europa en categoría absoluta tenemos además de Alberto pues tenemos Aida Torres Aida Torres fue subcampeona sub-20 y ganó cuatro medallas en categoría sub-20 en bloque y en combinada el año pasado tenemos a Ichi que también lo está haciendo muy bien tenemos a Alejo otro velocista que quedó quinto del mundo el año pasado andan por ahí también nombres pues eso tenemos tenemos deportistas no llegan al nivel de Alberto pero algo se está moviendo en España en cuanto salimos en cuanto salimos fuera y ya nos empiezan a conocer nos empiezan pero sí que es verdad que en lo que tú comentas no nos renta con la cantidad de escaladores escaladores que tenemos en roca no se entiende ese volumen tan pequeñito de deportistas tendríamos que ser como Francia tenemos una escuela base o como Italia una escuela base enorme entonces ahí hay algún escalón que hay un eslabón perdido entre la conexión de lo que es la competición y la conexión de lo que es el rendimiento en roca y en nuestro país se ve que no encontramos el equilibrio en eso ¿por qué es eso? realmente no lo sé yo realmente pienso que hay un gran colectivo que no es un tema muy como objetivo específico el tema de competir por tanto es un objetivo más pero evidentemente digamos que aquí aún valoramos que no tiene por qué tener menos valor la roca yo creo que son cosas diferentes y se complementan pero digamos que hay un gran colectivo aún de escaladores escaladores y también de técnicos y técnicos técnicos y técnicas que bueno que competición es una cosa más y un poco eso es lo que nos marca la diferencia en otros países en las que van directo o sea para Japón la competición es primer fin único fin para Austria la competición es la roca es complementaria para Italia porque quieren estar en los campeonatos del mundo quieren campeonatos de Europa quieren ganar los juegos entonces eso marca la diferencia entonces creo que somos muy poquitos aquí los que tenemos un interés muy 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 específico en la competición o sea que digamos que hay ahí un bueno tres cositas ¿no? por un lado las instalaciones por otro lado la formación ¿no? y por otro lado la tradición la falta de interés sí bueno no me gusta decir falta de interés pero digamos que no es el que no es el suficiente interés como para conseguir esos retos porque para al final conseguir una medalla olímpica hay que meterle mucho interés mucho porque es que no eso ya ya no se consigue con bueno escalo me lo voy a montar 50% en roca 50% va a ser bastante al menos desde nuestra perspectiva no sabemos hacerlo de otra manera ojalá pudiéramos hacer roca como hacíamos si pasamos en agosto un mes en Rodellar y otro mes en Margalef o 20 días en diciembre pero ahora es imposible es imposible eso al menos no sabemos hacerlo de otra manera vaya no creo que haya mucha gente que sepa hacerlo de otra manera ni Adanondra se ha tenido que tirar escrujiéndose en el plafón porque es lo que hay si quiere llegar a ese tipo de rendimiento si hay una manera nosotros no hemos dado con ella entonces bueno nosotros vamos a hacerlo como sabemos poniendo horas y poniendo simulacros de competición poniendo muchas competiciones al año y lo haremos también con las generaciones que vengan así lo estamos haciendo y bueno parece que se ven pequeños cambios no suficientes pero pequeños claro que sí oye que por mi parte si se ha malentendido también que tengo muchísima admiración por todos estos deportistas que han mencionado de hecho muchos de ellos han aparecido por este podcast previamente y me han dejado otros Neko un enorme saludo Antonio Esparta Javi Cano un poco son generaciones que van y que creo que cada una va poniendo su granito pero que han puesto un poco su objetivo en el tema de la competición y ostras y creo que merecen un reconocimiento sea el que sea por tanto no estamos solos cada vez tenemos más deportistas en la base pero sí es cierto que nos falta una apuesta directa de decir oye nos lo tomamos en serio pues venga entonces esa apuesta tiene que venir desde varios ámbitos entonces bueno ahí estamos un poco en ese proceso Estupendo David pues por mi parte no sé si te queda algo a ti que comentar ya que tenemos este espacio si nos hemos dejado algo en esta charla pues no sé qué quieres que te diga la verdad creo que le hemos dado un buen repaso a todo para mí me quedo con un concepto o lo que me gustaría mucho es enlazando con lo que decimos yo creo que tenemos aquí diamantes en bruto tenemos diamantes en bruto deportistas tenemos diamantes en bruto tanto chicos como chicas tenemos tenemos la roca tenemos diamantes en bruto en cuanto a técnicos técnicas pero creo que nos falta remar todos en la misma dirección en el tema de la competición hablo ahora para superar retos de este tipo entonces creo que me gustaría dejar un último mensaje de que ostras todos los activos que tenemos en España somos necesarios un activo es el CAR otro activo es el CSD otro activo por supuesto es FEDME otro activo es el colectivo de técnicos otro activo es la formación de TD3 otro activo son los deportistas otro activo son los técnicos de las federaciones autonómicas pero que nos falta yo creo un plan común en el que todos creamos y en el que todos podamos aportar aquello en lo cual nos sintamos comuns y en lo que también se nos valore yo creo que no vamos bien si lo que hacemos es desacreditarnos unos a otros porque yo pienso diferente el otro piensa diferente porque no me llevo a este o yo no me llevo a esta o tal lo cual y creo que lo que deberíamos es focalizar en las cosas positivas si es que nos interesa este ámbito si no yo creo que es honesto apartarse refiriéndome a lo que es la competición pero creo que somos pocos y encima no nos llevamos demasiado bien creo que deberíamos intentar también poco en los medios de comunicación en esto al final creo que si queremos llevar el tema de la competición española con una base determinada a buen puerto no en las olimpiadas o en los Juegos Olímpicos de París sino en Los Ángeles y en todos aquellos retos a nivel de competición que nos vengan por delante creo que debemos empezar a prestar la suficientemente atención y tenemos que tener la obligación de entendernos entre todos y entre todas no sé si me entiendes un poco lo que quiero decir pues yo creo que me gustaría lanzar este mensaje entonces bueno pues pues nada aparte de eso pues ya está hasta ahí espero ayudarte a darle un poquito más de difusión en este caso sobre todo a la gente de base a la gente que está ahí escalando a los que pueden llegar en un momento dado a decir oye pues me encantaría competir que es la gente que me escucha o el común de la gente que me escucha pues bien me parece perfecto curiosamente también y si me dejas que te lo explique los medios de comunicación con el boom de los juegos te das cuenta de que los medios de comunicación yo creo que han sido o están siendo a veces más progresistas los que no tenían nada que ver con la escalada por ejemplo a mí me pueden llamar una reportera del país y yo le explico tal tal y a ella no se le ocurre pensar que la escalada de velocidad no es igual que el bloque entonces en cambio a los que somos más tradicionales de los medios de toda la vida se nos ocurre decir que escalar correr no es escalar que la escalada de velocidad no digo por ti pero somos como muy conservadores estamos como anclados en nuestros valores o la importancia de la roca y tal y al final es que no tiene nada que ver la roca con los Juegos Olímpicos y nos estamos ahí como y eso sí que he visto como un avance importante en los medios no específicos de escalada porque te das cuenta que vienen frescos y no llevan aquellos lastres de conceptos nuestros de toda la vida y ya no se plantean oye escalar en roca y competir va que tienes que elegir pero por qué tengo que elegir por qué tal tal entonces bueno creo que desde vuestra parte también tenéis eso es lo que digo aquello un poquito también de 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 que creo que nos va a beneficiar a todos yo por mi parte intento darle voz a diferentes personajes de diferentes edades de diferentes perspectivas y que cada uno se quede con quien le pueda aportar más y con la perspectiva que más le guste la maravilla de esto es que lo podemos abordar desde tantos ángulos que siempre va a haber alguno que encaje con nosotros por supuesto, pues nada, yo encantado de que has tenido esta diferencia conmigo y nada, aquí estoy para cuando quieras pues nada David muchísimas gracias por aparecer por aquí, por contarnos tu historia y tu visión sobre la escalada y sobre el olimpismo en la escalada y nada, muchas gracias por también habernos permitido emocionarnos en esa final olímpica y con todos esos atletas y escaladoras y escaladores tan potentes a los que has llevado Gracias a vosotros por tener la diferencia de contar conmigo y nada, estoy aquí para cuando queráis ¿Te ha gustado este episodio? Puedes escuchar muchos más capítulos exclusivos en Rock and Joy Origen el podcast privado en el que cada martes te traigo una nueva herramienta, un nuevo aprendizaje directo a tu móvil, además de los episodios de Rock and Joy por adelantado puedes entrar por menos de lo que te cuesta para terminar, ya lo sabes escala, explora, disfruta atrévete, diviértete y no la pierdas, no pierdas la mentalidad del principiante ¡Suscríbete al canal!